Hoy en día es una figura muy importante para formar pilotos de drones. Un instructor examinador tiene que tener conocimientos ya que es la persona capacitada para impartir la parte práctica del curso oficial y examinar a los alumnos. Es un proceso sencillo, tan solo hay que cumplir una serie de requisitos que marca la ley y realizar el curso que va a impartir aerocámaras. El alumno aprenderá todo lo necesario para impartir el programa formativo del curso oficial de pilotos profesionales de drones certificado por AESA. Se tratarán puntos como crear un clima propicio para el aprendizaje, exponer los conocimientos, controlar y revisar el progreso del alumno y entre otros muchos evaluar el rendimiento del alumno y las sesiones de entrenamiento. La formación tiene un programa detallado con una duración establecida en 38 horas. La parte correspondiente a instructor consta de 24 horas, de las cuales 20 se realizan a través de la plataforma online de aerocámaras y 4 son de carácter presencial. Las 14 restantes corresponden a la parte de examinador, dividido en 10 horas online y 4 presenciales. Todas las horas presenciales se llevarán a cabo en la misma jornada. Una vez obtengas tu certificado oficial, ya estarás capacitado para instruir y examinar. Desde ese momento serás una figura muy cotizada entre las empresas de formación de drones, ya que es un perfil necesario y muy valorado. En estos momentos, Aerocámaras está buscando incorporar una decena de instructores para trabajar en diferentes puntos del país y también en el extranjero. Aerocámaras ofrece además la posibilidad de realizar prácticas en toda España, ya que es la única empresa de formación con más de 20 ubicaciones activas en todo el territorio nacional. Si quieres saber más sobre este curso, accede a nuestra web cursodedrones.es y solicita información.